hola gente youtube como están espero que estén bastante pero bastante bien en este vídeo te voy a enseñar cómo vas a poder completar las misiones de 100 bulla para reclamar todos estos premios completamente gratis así que si te interesa quédate que comenzamos y también todos los domingos estamos haciendo un sorteo de una tarjeta semanal de 500 diamantes como participa suscríbete al canal y comenta tu idea acá abajo en la caja de comentarios y estaría participando y también por ahí estaría el muro de salud si tú quieres aparecer en el muro de salud suscríbete activa esa campanita deja tu like y comenta saludame válido para los 20 primeros en comentar estamos subiendo vídeos de free fire todos los días ahora sí continuando con el vídeo no va por aquí en la sección de eventos hoy día hay un nuevo evento aquí en free fire por hacer 100 bulla nos estarían dando premios completamente gratis que el premio mayor sería la bufanda dragón que está súper épica nos vamos por aquí en la sección de eventos donde está marcando la flechita y por aquí en la sección de eventos estarían las misiones para completar 100 bulla y podemos reclamar todos estos premios completamente gratis el premio mayor sería al completar los 100 bulla nos estarían dando esa bufanda dragón súper épica creo que la mayoría de personas van a tener todos estos premios porque este evento ha venido en el mes de julio obviamente de la misma manera 100 bulla muchas personas no pudieron completar los 100 bulla obviamente que no tienen todos estos premios hacer 100 bulla es muy fácil jugar en duelo de escuadras en modo clásico duelo de escuadras y ahí vas a hacer 100 bulla muy fácil te vas solo el juego te empareja te puede emparejar con unos buenos y por ahí así sea tu malito obviamente que vas a hacer 100 bulla muy fácil o si no si tienes amigos que son buenos también lo puedes invitar y vas a ser muy fácil y muy rápido los 100 bulla en duelo de escuadras para completar todo esto 100 bulla tenemos todo este mes de septiembre este evento termina el 31 de septiembre así que no te preocupes tienes todo este mes para completar los 100 bulla muy fácil jugando en duelo de escuadras cuando llegó este evento en el mes de julio salió un book para hacerlo sin bulla muy fácil pero yo no te recomiendo ese book porque tu cuenta puede ser baneada simplemente por no completar estos 100 bulla es muy fácil así tú seas un poco malo pues en duelo de escuadra lo vas a completar muy fácil y como te venía diciendo tenemos todo este mes de septiembre para completar los 100 bulla muy fácil en duelo de escuadra hazme saber en la caja de comentarios si tú ya tiene estos premios de la bufanda de dragón también esa mochilita que lo regalaron anteriormente y yo voy a completar tan sólo hasta 50 bulla para obtener esos tickets que obviamente me van a servir más adelante hazme saber en la caja de comentarios si tú ya tienes esa bufanda dragón no olvides si eres nuevo por aquí de suscribirte activar la campanita dejar tu like compartir este vídeo con todos tus amigos en tus redes sociales yo con esto me despido nos vemos